No siempre estamos muy bien y no siempre vamos a estar tan mal. Cuando estemos muy bien, yo te recomiendo celebrar y disfrutar el éxito. Y cuando no estamos tan bien, utilizas la memoria para acordarte que estabas bien, que llegaste a estar muy bien y que utilices esas memorias o esos recuerdos para emocionarte porque vas a volver a estar igual o mejor como llegaste a estar bien. Si no disfrutas del fracaso, no vas a poder valorar y disfrutar aún más de tus éxitos. Eso es ley. Cuando estés en una bajada, no va a ser para siempre. Todo tiene movimiento. Espera los mejores momentos. Siempre poniendo por delante tu misión. Poniendo por delante, dejando mejor a los demás de cómo llegaron a ti. No te olvides de esto. Cuando tú des más, tu bien será dado. Tú decides ver lo bueno o lo malo de una persona, de una situación o de una circunstancia. Dios te dio la facultad de decidir qué ver y qué pensar. Tú decides si eres víctima de decir no tengo clientes, no tengo prospectos, o sentirte empoderado, pensar que estás ayudando a las personas, pensar bien del seguro, pensar bien de la profesión, pensar bien de ti y de tu asesoría. Si tú logras ver lo mejor de todo, vas a poder dar lo mejor de ti en cada asesoría y las personas van a escogerte a ti para su asesor de seguros. Tú escogiste esta profesión o la profesión te escogió, pero tú decidiste quedarte. Así que si decides quedarte, haz lo que los asesores de éxito hacen. Y son estas tres cosas. Todo es causa y efecto. La causa es tomar la decisión de vender más. El efecto es vender más. Tú decides. Todo es una decisión. La carrera de agente de seguros te va siempre a requerir habilidades en prospección, habilidades frente al teléfono para concretar la mayor cantidad de citas que necesitas, habilidades de presentación, habilidades de detección de necesidades y, por supuesto, habilidades de cierre. ¿De qué te sirve saber todo esto si no entiendes cómo funciona el universo? ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo funciona tu mente? Es una mezcla de todo lo que tiene que ver con las habilidades más importantes y urgentes en la carrera de agente de seguros y el conocimiento de las leyes universales. Ese es el tema que nos trae acá el día de hoy. El conocimiento de las leyes que nos gobiernan. Trabajando con la ley es la clase de hoy para que tú sepas cómo es más fácil trabajar. Cómo trabajar de la manera más fácil, sin tanta presión. Digamos que fluyendo, fluyendo en el universo con las leyes que gobiernan absolutamente todo. El tema de hoy es trabajando con la ley. Yo le llamo trabajar a favor de la corriente de una manera sin tanto esfuerzo y siempre, siempre, siempre ayudando a los demás. Eso es trabajar con la ley. ¿Alguna vez has considerado que podrías estar haciéndote la vida mucho más difícil de lo necesario? Porque la verdad es que la vida es sencilla cuando comprendes los procesos de la naturaleza. Es importante saber cómo funcionan las leyes del universo y trabajar en esa armonía de las leyes universales. Dice Raymond Hollywood. Todos los procesos de la naturaleza tienen éxito. La naturaleza no conoce fracasos. Ella nunca planea nada más que el éxito. Ella apunta a resultados en todas las formas y maneras. Para tener éxito en el sentido más amplio del término, debemos, con la naturaleza como modelo, copiar sus métodos en sus principios y leyes. Vamos a descubrir todos los secretos del éxito entendiendo cómo funcionan estas leyes universales. Las leyes universales, jóvenes, quieras o no, rigen todo en el universo. Con ellas se logra más fácilmente lograr el éxito y con ellas fluyes. Decía Bob Proctor. Toda persona que está batallando en su vida es porque vive en desarmonía con las leyes del universo. Estas leyes, te gusten o no, rigen absolutamente todo en la vida. Es como las leyes de operación. El modus operandi, decía Bob Proctor. Es el modus operandi de Dios en esta tierra, en este universo. Es como Dios trabaja. Cuando entiendes cómo funcionan estas leyes, tú te vuelves más exitoso. Las traigo acá para ti. No están enumeradas de mayor importancia o menor importancia, sino simplemente es de la siguiente manera. Hay una ley que se llama ley del ritmo. Y esta ley encarna la verdad de que siempre hay una reacción a cada acción. Todo fluye hacia adentro y hacia afuera, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Todo tiene movimiento, todo tiene ritmo. Esta ley rige el movimiento de todos los planetas en su órbita. Se puede observar en la salida y puesta del sol y la luna. El reflujo y el flujo de las mareas. El ir y venir de las estaciones. Y el vaivén rítmico de la conciencia y la inconsciencia. Si te das cuenta, todo en esta vida tiene un ritmo. A mí no me gustaba mucho escuchar esa palabra de la vida tiene subidas y bajadas. Yo soy de las personas que debemos de controlar nuestro futuro. Pero aunque no quieras, el universo opera de esta manera. No siempre estamos muy bien y no siempre vamos a estar tan mal. Así que cuando estemos muy bien, yo te recomiendo celebrar y disfrutar el éxito. Y cuando no estamos tan bien, utilizas la memoria para acordarte que estabas bien, que llegaste a estar muy bien y que utilices esas memorias o esos recuerdos para emocionarte porque vas a volver a estar igual o mejor como llegaste a estar bien. Es ley. Solo las personas que no comprenden que esto es una ley se estancan cuando no van mal. Se estancan ahí en esa frecuencia de vibración. Se estancan cuando no están mal en lo malo. Deberían de entender que por ley todo se va a acomodar nuevamente. Los tips que te traigo para esta ley dicen No te sentirás bien todo el tiempo. Nadie lo hace. Si lo hicieras, ni siquiera lo sabrías porque los sentimientos bajos son los que te permiten disfrutar de los sentimientos altos. Te lo acabo de explicar. Si no puedes o si no vives circunstancias no gratas, no vas a poder disfrutar de las circunstancias muy gratas. En otras palabras, si no disfrutas del fracaso, no vas a poder valorar y disfrutar aún más de tus éxitos. Eso es ley. Cuando estés en una bajada, ten en cuenta que el swing cambiará y las cosas van a mejorar. Si acercan buenos tiempos, solo elige pensar en ellos y esperarlos. Qué bonito resumen. Solo elige pensar en esos momentos y esperarlos. Ahora, no significa que no hagamos nada, que nos quedemos sentados. No. Significa estar preparados y comportarnos como si ya hubiesen llegado esos mejores momentos. Cuando estés en una bajada, no va a ser para siempre. Todo tiene movimiento. Espera los mejores momentos. Ley de polos opuestos. La ley de polaridad decreta que todo en el universo tiene su opuesto. Lo frío, caliente. Lo bueno, lo malo. Adentro, afuera. Todo tiene una polaridad. Actitud positiva, actitud negativa. Todo tiene un polo opuesto. Cuando te sientas mal por algo, puedes decir, bueno, hay que pensar en la polaridad de esto. Por ejemplo, no tienes ventas. Te sientes muy mal. ¿Cuál es lo opuesto de no tener ventas? Obviamente, tener ventas. Bueno, ¿qué se siente tener ventas? Agradecido, empoderado, lleno de satisfacción de haber ayudado personas. Siéntete así. Tú tienes el poder. Y esto es otra de las tareas que yo les explico a todos. Ustedes tienen poderes adentro de ti. Y estos poderes se llaman facultades superiores. Y tú puedes decidir con la razón cómo sentirte. Si te sientes mal por no tener ventas o aceptas sentirte bien viviendo el deseo cumplido. ¿Qué significa? Siéntete como si ya hubieses vendido, agradecido, empoderado, con el deber cumplido. Y esto va a hacer que te sientas, que tengas emociones y vibraciones mejores. Y esto va a hacer que te comportes como la persona que ya vende. Y cuando te comportas como la persona que ya vende, ¿no le sacas la vuelta al teléfono? Prospectas, haces tus llamadas, tienes citas y das lo mejor de ti en cada una de ellas. Siempre y muy importante, olvidándote de las comisiones, olvidándote del dinero que vas a ganar. Siempre poniendo por delante tu misión. Poniendo por delante, dejando mejor a los demás de cómo llegaron a ti. No te olvides de esto. Tú te vas a hacer rico y millonario. Cuando aprendas a ser ricos y millonarios a otros, a tus clientes. Cuando tú des más, tu bien será dado. Acuérdate, vivimos gobernados, te guste o no, por estas leyes universales. Cuando hablamos de leyes, es ley. Te guste o no, eso es. El tip que te doy para esta ley de polaridad es comprender la ley de polaridad. Te ayuda a ver ambos lados de una persona, situación o circunstancia. Además, te sentirás más empoderado e inspirado a medida que avanzas en la dirección de tus sueños. Porque comprenderás que haces algo negativo o positivo por la forma que elijas pensar en la situación. Tú decides ver lo bueno o lo malo de una persona, de una situación o de una circunstancia. Tú eliges. Dios te dio la facultad de decidir qué ver y qué pensar. Cuando nos enfocamos en lo malo, atraemos más de eso. Cuando te enfocas en lo bueno de las personas, de la situación o de la circunstancia, atraes más cosas buenas a tu vida. ¿Por qué? Porque estás despertando en tu mente la alerta de solo ver las cosas buenas. Vas a descubrir que todo tiene algo bueno y vas a aprender a verlo. Y cuando veas lo bueno, no vas a ver lo malo. Suena mágico, pero es así. Los que tenemos este nivel de conciencia, vivimos en ese mundo donde ante todas circunstancias, situación o persona, sabemos verlo mejor. Y eso nos trae puras cosas buenas y mejores a nuestras vidas. Y otra vez te lo digo, es ley. Serás consciente de que son tus pensamientos y elecciones, no tus circunstancias, los que crearán la vida que deseas. No eres víctima de decir, no tengo clientes, no tengo prospectos. Tú decides si eres víctima de eso. Tú decides si eres víctima de decir, no tengo clientes, no tengo prospectos. O sentirte empoderado. Pensar que estás ayudando a las personas. Pensar bien del seguro. Pensar bien de la profesión. Pensar bien de ti y de tu asesoría. Si tú logras ver lo mejor de todo, vas a poder dar lo mejor de ti en cada asesoría. Y las personas van a escogerte a ti para su asesor de seguros. Pero si te estás enfocando en lo malo, pues atraes más de eso. Otra vez es ley. La tercera ley del proceso creativo es la ley de causa y efecto. Y aquí entra la ley de compensación. La ley de compensación dicta que tus ingresos están relacionados con el nivel de servicio que das, la dificultad para sustituirte y la demanda de lo que tú haces del seguro. Como verás, el seguro lo necesitan todas las personas. Lo creas o no, el seguro es algo necesario. Es el único instrumento financiero que ayuda a las personas a crear un patrimonio donde no lo hay y a proteger lo que hoy se tiene. El seguro es muy importante. Fíjate la creencia, te la comparto. La asesoría o la experiencia o la expertise o la experiencia que haces vivir al cliente con tu asesoría es la calidad con lo que lo haces. Va a haber una dificultad para encontrar un mejor asesor que tú. La ley de compensación dicta que tus ingresos están relacionados con estas tres cosas. La necesidad o la demanda de tu producto o servicio, la calidad con lo que lo haces y la dificultad para sustituirte. Eso es una ley de compensación y es una ley derivada de causa y efecto. La ley de causa y efecto dicta que todo en el universo entero sucede de acuerdo con la ley. No existe el azar. Todo efecto o resultado debe tener una causa y a su vez esa causa debe tener un efecto. Por lo tanto, tenemos el ciclo perpetuo e interminable de causa y efecto. No puedes tener un resultado si tú no pones la causa. No puedo tener un resultado de ventas si no hago las llamadas, si no hago la prospección, si no acudo a citas. Eso es la causa. El efecto son las ventas. Así que si no te gusta prospectar, llamar por teléfono y tener citas, no vas a poder disfrutar de tener ventas. El tip que te damos con esta ley de causa y efecto es, por supuesto, estás extremadamente interesado en los efectos de tu vida, en las ventas, tu salud física, tus relaciones, el respeto que ganas, tus ingresos. Si te concentras en la causa, en el servicio, el efecto se resolverá automáticamente. Fíjate qué maravilloso. Si te enfocas en la causa, en prospectar, en hacer llamadas, en agendar citas y en dar servicio, se resolverá automáticamente el efecto. O sea, tus ventas y tus ingresos y todo lo que más deseas. Tú escogiste esta profesión o la profesión te escogió, pero tú decidiste quedarte. Así que si decides quedarte, haz lo que los asesores de éxito hacen. Y son estas tres cosas, prospección, llamadas y citas. Si no estás dispuesto a hacerlo, búscate un empleo, porque por ley de causa y efecto no vas a tener resultados. Piensa bien de ti mismo y de los demás. Trátate a ti mismo y a los demás con respeto. Cuida tu cuerpo y todo volverá a ti. Así es como funciona la ley de causa y efecto. Ahorita que habla de tu cuerpo y de tu salud. ¿Cómo queremos estar con cuerpo atlético, un cuerpo en forma, si le entramos duro a la comida y no hacemos ejercicio? Qué fácil sería, ¿no? Disfrutar de todo esto, no hacer ejercicio y tener un supercuerpo. Otra vez hablábamos de la ley del ritmo. Pues no vas a disfrutar. No disfrutarías de tu salud porque no estarías en un estado que no quieres. Así que se disfruta la transformación. Y lo dice Aaron Attengill. El éxito es la realización progresiva de una meta digna. Cuidarnos, cuidar nuestra salud, nuestra alimentación y nuestra mente nos va a dar también lo que más queramos en nuestra vida. Ley de causa y efecto. No puedes obtener algo de lo que no trabajaste. Estamos hablando de las leyes universales del proceso creativo. Las leyes creativas. Estas leyes, te guste o no, gobiernan todo en el universo. La ley número 4 es la ley de gestación. Y esta ley dicta. La gestación es la cantidad de tiempo que tarda la energía sin forma en manifestarse. Esta ley declara que hay un periodo de incubación o gestación establecido para cada semilla física o espiritual. Un periodo de tiempo específico que necesita para seguir su diseño para adquirir forma física. Por ejemplo, el bebé tarda un periodo de gestación de 280 días o 9 meses. El tip que te doy para utilizar esta ley es, cuando tengas una meta o un deseo intenso, ten paciencia y cree, sobre todo cree en el resultado final. La paciencia no es la capacidad de esperar, sino la capacidad de mantener la fe y mantener una actitud positiva mientras esperas que tu deseo se haga realidad. Cuando hablamos de fe, es ver lo invisible, creer lo increíble y esperar lo que la multitud llama milagros. Ten paciencia. Hay una ley de gestación. No se desesperen cuando estén tras una meta, de verdad, se los prometo. Siempre que tengas fe, la vas a conseguir. Y ahí es donde opera el universo. Y tu más deseo ardiente, tu meta más grande, se cumple. Pero hay muchas personas que si no ven en tres meses, tiran la toalla. ¿Cuántos asesores se ponen de meta a llegar a la milión dólar en enero? Este año sí llego la milión dólar. Este año voy a hacer cuatro millones. Este año voy a hacer cien pólizas. Pasan tres semanas, o sea, ni siquiera el mes, y se dan por vencidos. Porque no arrancaron con la intensidad o con el resultado deseado. ¿Renunciaste a todo para entrar al negocio más rentable, pero también el más difícil de consolidar? ¿Te exigen resultados, pero no te ayudan y ahora te han dejado solo? ¿Porque mereces una buena formación, un buen sistema, un buen servicio y la mejor compensación? Permíteme ser tu mentor. Soy César Fernández y he llevado a cientos de asesores a la cima. Y he visto asesores que en tres meses logran sus metas. Porque siempre actúan con fe. Y actúan de una manera más fácil. Los asesores que entienden las leyes universales trabajan más fácil, sin tanto esfuerzo. Y ganan más y logran más en el menor tiempo posible. Porque sabemos trabajar a favor de la corriente. No en contra de la corriente. Imagínate, te pones una meta este mes, 20 pólizas. Y no las logras. Y ya estás desesperado, enojado, frustrado. ¿Tú crees que eso te acerca a tu meta? ¿El enojo, la frustración, la envidia te acerca a tu meta? No. Eso te aleja más de tu meta. Cuando entiendes la ley del ritmo, la ley de causa y efecto. Cuando entiendes las leyes universales y tienes fe. Te mantienes con fe sobre tu meta, con la ley de gestación. Sabes que es un proceso. Y sabes que no siempre vas a estar en la lona. Y sabes y te mantienes firme en tu meta. Llega una racha que cuando estás vendiendo, más vendes. Y los que están en la racha y no están vendiendo, pues menos vendes. Ese es un dicho en la promotoría. Entre más vendes, más vendes. Y entre menos vendes, menos vendes. Tú decides. Todo es una decisión. Todo es causa y efecto. La causa es tomar la decisión de vender más. El efecto es vender más. Estas clases verdaderamente son caras, caras, carísimas. Pero con gusto les compartimos un poco de lo que deben de saber. No todo es prospección, llamada y cierre. Esto es todavía más importante porque son las leyes universales. La ley número 5. La ley de la transmutación perpetua de la energía. Esta ley nos dicta que todo ya existe de una forma u otra. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. ¿Qué significa? Que lo que tú quieres y el resultado que tú quieres y los ingresos que tú quieres ya existen. Y no los puedes ver por lo nublado que tienes tu conciencia. Porque los quieres ver con los ojos de tus cinco sentidos. Con el tiempo que elevas tu nivel de conciencia y te conviertes en la persona, fíjate, te conviertes en la persona que hace ese resultado, tu resultado será dado. Otra vez, mientras estemos quejándonos, llorando, suplicando y rogando por una venta a un cliente, eso no hace la persona que logra lo que tú quieres. Eso hace la persona que eres tú, que tiene los resultados que tú tienes. Ahí es cuando te das cuenta que debes de cambiar algo en tu vida, en tus procesos, en ti, adentro de ti debes de cambiar algo. Piensa esto, ¿cómo se comportaría la persona que logra lo que tú más quieres? Te tienes que convertir en él. Primero hay que ser esa persona. Con los hábitos productivos de esa persona. Levantarse a cierta hora, atender clínica telefónica, hora fuerza o maratón telefónico, cierto día y cierto horario, tener X cantidad de citas o conversaciones con personas, hablar de la manera correcta de los seguros, ayudar a las personas de la manera correcta con un proceso y con un método que funciona, creer en la carrera, creer en el seguro y creer en uno. Eso hacen los asesores de éxito. Mientras no hagas lo que hacen los asesores de éxito, no te puedes convertir en eso. Primero los hábitos, los hábitos te van a convertir en la persona que logra los resultados que tú quieres. Esta ley de la perpetua transmutación de energía dicta que la energía es la causa y el efecto de sí misma y no se puede crear ni destruir. La ley de transmutación perpetua decreta que la energía está constantemente en un estado de transmisión y cambio. Estos muebles que tú ves, estos materiales que tú ves, ya existían, fueron transformados para crear una computadora, para crear un micrófono, para crear este librero de atrás. Ya existía esa energía, solo se transformó. Eso habla la ley de la perpetua transmutación de la energía. Dice que todo ya existe, solo se transforma, nada se crea ni se destruye porque ya existe. La mejor versión de ti, ya existe. Solo te tienes que transformar en esa persona. Pero mientras justifiques no hacer las tareas por ir a la escuela de tus hijos, oye, ni que tú fueras a la escuela, te justificas, es que los niños van a la escuela, es que tengo que ir a la escuela. ¿Es en serio? Entonces tú tienes una función de chofer, con todo respeto, y de institutriz de tus hijos. Entonces no tienes una carrera como asesor. Porque tengo asesores que le dedican 4 o 5 horas diarias a su actividad y son súper exitosos. Pero esas 4 o 5 horas son enfocados únicamente en la carrera, en las actividades de asesor de seguros. Entonces no hay pretexto. Entonces mientras no te conviertas en la persona que quieres ser, no vas a tener los resultados. Y hay un triángulo hermoso que dice ser, hacer y tener. Primero te conviertes en la persona, haces lo que hace esa persona y tienes lo que tiene esa persona. Estoy hablando de la mejor versión de ti, de éxito que ya existe. Y para sacarlo, te puedo ayudar con mi entrenamiento. Tip de esta ley. Somos responsables de muchas de las condiciones de nuestra vida. Y tenemos el poder y el libre albedrío para cambiarlas. La energía fluye constantemente hacia tu conciencia. Conviértete en un alquimista y transmútalo en las condiciones que elijas a través de tu enfoque. E involúcrate emocionalmente con la idea del cambio que deseas ver. Hasta respiro en una frecuencia hermosa porque todo esto lo vemos todos los días en el entrenamiento que yo les ofrezco. Sentir es el secreto. Y si no logras sentirte con el deseo cumplido, con tu deseo cumplido, con tu meta hecha. Si no la sientes y si no ves con tus facultades superiores, tu meta hecha nunca va a ser para ti. Tienes que verte en posesión de tu meta o de lo que te quieres comprar con lo que vas a ganar. Eso no tiene nada que ver. No es vanidad ni nada de eso. Todo el mundo quiere más. Mejor ropa, mejor coche, mejor casa, mejor estabilidad. Todo el mundo quiere crecer y eso no es malo. También eso es importante. La meritocracia. Ustedes muchas veces se sabotean por no sentirse merecedor de eso que quieren. Cuando sabes lo que mereces, lo que puedes lograr y lo que eres, no te conformas con menos. No te conformas con menos. Y eso te ayuda en todas estas leyes. Si no están en mi entrenamiento, están dejando de vivir una gran vida, la vida de sus sueños y están dejando de ganar muchísimos dólares, muchísimos millones. La ley de vibración. Me encanta esta ley. Aunque la mayoría de la gente ha escuchado mucho sobre la ley de atracción, la ley de vibración es en realidad la ley primaria. ¿Qué quiere decir? La ley de atracción es una ley secundaria de esta ley de vibración. En una publicación del blog llamada La ley de vibración contra la ley de la atracción, detalló estas leyes pero las resumiré aquí. La ley de vibración decreta que todo lo que se haya creado desde la partícula atómica más pequeña hasta el rascacielos más alto, está en un estado constante de movimiento y energético. ¿Qué significa? Es una frecuencia de vibración. Todo en tu mundo son frecuencias de vibración. Y si tú ahorita estás vendiendo poco o estás lamentándote por las circunstancias, tú estás en esa frecuencia. Y no vas a salir de ahí hasta que no tengas la conciencia de pensar en lo que tú quieres, en los resultados que tú quieres y quedarte en esa frecuencia de vibración, pensando en lo que quieres, sintiendo que ya lo tienes y haciendo las cosas para que sucedan. Y eso te va a dar los resultados que quieres. Suena muy fácil porque mi nivel de conciencia lo entiende y las personas que estudian conmigo también. Ponte en la frecuencia de vibración que quieres estar y lo que tú más quieres te será dado. No permitas que tus circunstancias actuales dicten lo que piensas y cómo te sientes por dentro. En cambio, vive de adentro hacia afuera eligiendo y enfocándote en pensamientos que se alineen con lo que deseas. Hacerlo provocará cambios en tu campo vibratorio para atraer o crear los resultados que deseas en la vida. Te lo acabo de decir, si estás enojado y estancado con deudas, etc. es porque tú decides estar en esa frecuencia de vibración. Cuando cambias tus pensamientos a la abundancia, al agradecimiento y actúes ayudando a los demás, sirviendo a los demás, haciendo ricos a los demás. A ver César, hablas mucho de hacer rico a los demás. ¿Cómo le haces? Dando un gran servicio con mi trabajo, con mi profesión, poniendo por delante esa misión de ayudar, proteger y servir a los demás antes que cualquier comisión y cualquier bono. Eso es dejar mejor a todos de como los encontré y eso es enriquecer a los demás. Cuando usted haga rico a los demás, usted será rico. Es ley y las leyes no te las puedes pasar por alto. Dice aquí, no permitas que tus circunstancias actuales dicten lo que piensas y cómo te sientes. Por ley, si te sientes mal y piensas en deudas y estás pasando por mal situación, si tanto piensas en eso... Te da más. Es que esta persona solamente piensa en eso, pues le doy más de eso. En cambio, si tú eliges cambiar tus pensamientos y sentimientos, emociones y vibraciones a lo que en verdad quieres, pues el universo dice, este chavo sabe lo que quiere. Se lo damos. Lo atraes, pues. Ahora sí aplica la ley de atracción. Lo atraes, pero estando en esa frecuencia de vibración. Otra vez, señores, esta es la manera fácil de obtener resultados que tú quieras. Y por último, la ley de la relatividad. Maravillosa también. Cada una de las leyes que he cubierto aquí está relacionada y corresponde una entre sí. De hecho, todas las leyes universales deben de estar en armonía, concordar y coordinarse entre sí. Comprender la ley de relatividad te ayudará a comprender esto y resolver muchos de los secretos de la naturaleza que parecen paradójicos. Por ejemplo, todas las tasas de vibración son altas o bajas, pero solo en comparación con las que están por encima o por debajo de ellos. Todos los tamaños, distancias, pesos y alturas también son relativos. La conclusión es que todo en la vida simplemente es. Por ejemplo, un teléfono, un iPhone. Las personas pueden decir, eso es muy caro. ¿Pues caro para qué? Para empezar. Para un agente de seguros, nada es caro. Porque descubrimos que podemos obtener lo que queramos a través de brindar un gran servicio. Tengo un asesor que se acaba de comprar un coche en Mercedes-Benz. Y cuando yo le expliqué esto, que para un agente de seguros nada es caro. Únicamente tiene que incrementar su nivel, no de actividad, de servicio. Dar el mejor servicio. Cuando le explico esto a este asesor, cuando le digo, no se trata de dar más servicio, sino mejor servicio. Descubrir lo que quieren las personas y devolvérselo a través del seguro de vida. Nunca había cerrado una póliza de medio millón de pesos y la cerró la semana pasada. Después de una conversación conmigo explicándole todo esto. Nada es. Nada es caro, nada es barato. Simplemente es. Nada es alto o es bajo. Comparado con qué? Todo es relativo. Simplemente es. Y el tip que te doy es. Cuando relaciones tu capacidad para realizar una habilidad en lo que eres competente con otra persona que ha dominado la habilidad, no te verás bien. Eso es usar la ley en tu contra. En tu lugar, convierte un hábito de utilizar esta ley para tu beneficio. En lugar de usarlo para compararte con los demás, utilízala para aumentar tu autoestima y reconocer tus logros y tu potencial infinito. Entonces te darás cuenta de lo especial que eres a la luz de la verdad. Nada pasa por encima, nada pasa por accidente. Este es un universo ordenado. No pasa nada por accidente. En lugar de estarte comparando con los que venden más, date cuenta que tú también eres bueno y tienes tus propias cualidades, tus propias habilidades y fortalezas y sácales más provecho. Nadie es mejor que hoy. Simplemente son. Cuando entiendas esto por ley, aquí te lo dice, estarás viviendo en un mundo ordenado y nada pasa por accidente. Las imágenes que siembras en tu maravillosa mente crean instantáneamente una fuerza atractiva que gobierna tus resultados en la vida. ¿Qué imagen estás grabando en tu mente? ¿La imagen de que no eres bueno o la imagen de que eres muy bueno? Sin embargo, debes recordar que este proceso es igualmente efectivo con imágenes negativas que con imágenes positivas. Si bien es cierto que todo lo que siempre quieres ya está aquí, si no en forma, en esencia, depende de ti armonizarlo. Depende de ti ordenarlo. Depende de ti pensar y vibrar y hacer lo que tengas que hacer para obtenerlo. Eso es armonizarlo. Dado que atraes todo en tu vida por ley, será un acierto de tu parte comenzar a formar el hábito de pensar sólo en lo que quieres, independientemente de las condiciones o circunstancias que puedas encontrar actualmente. Y esto es ley. Tú decides los resultados que quieres a través de lo que estás pensando, sintiendo y haciendo. Y como es un mundo donde suceden las cosas, como te dije, de una manera ordenada, porque son las leyes que Dios actúa, que el universo actúa, pues es más fácil vivir en armonía y fluir con las leyes del universo que ir en contra de ellas. Yo en el programa Thinking True Results les comento. Te voy a ayudar a que sepas cómo funciona tu mente, que conozcas tu mente y sepas cómo usarla. Tus facultades superiores, tu autoimagen y vivir en armonía con las leyes del universo. Entre 12 maravillosas lecciones, pero es básicamente esto. Decía Bob Proctor, toda persona que está batallando en su vida vive en desarmonía con las leyes del universo. Ignora sus facultades superiores y no conoce su mente ni se conoce a sí mismo. Maravillosos señores. Aplica lo que aprendes. Vividos en un mundo ordenado, gobernado por leyes. Es como lo civil. Tú no puedes andar en la calle haciendo un desorden, afectando a los demás y no tener que cumplir la ley. La ley te dice que no puedes afectar los derechos de los demás y que no puedes estar haciendo desorden. Estás infringiendo la ley y esto trae consecuencias. Lo mismo son las leyes del universo. Quieras o no, trae sus consecuencias. Buenas o malas, tú escoges. Así que, qué manera fácil de vivir viviendo en armonía con las leyes universales. Coméntame. Tenemos ya prácticamente casi lo que va del año estudiando el thinking y no nada más el thinking. O sea, al final de cuentas todo esto es las leyes universales. Y una vez que se expande la mente no hay manera de volver atrás. La vibración ha generado esa ley secundaria que es la de la atracción. Y las cosas han caminado de una mejor manera. Yo también durante mucho tiempo quise estar en un edificio con una vista espectacular. Y hoy por hoy ya estoy aquí. Me da muchísimo gusto porque hubo una llamada que tuvimos y te noté con la frustración con la oficina que tenías. A la que le habías entregado tu corazón, tu emoción, tu vibración. Y te dolía tal vez pensar en perder la oficina. Y yo hoy que te veo y te escucho hablar de la nueva oficina que tienes. ¿Qué quiere decir? A veces hay que soltar para recibir algo mucho mejor. Yo he estado buscando porque quiero aprender, quiero conocer. Pero con ustedes, con las clases estas, yo digo, si estas están buenas, entonces las otras son de otro nivel. Pero gracias por lo que nos enseñan, nos das esperanza. A mí me dejas como siempre al 100. Y es súper maravilloso. Este curso, yo siempre digo, desde que lo encontré en YouTube, ha cambiado mucho. Empecé con los videos y ahorita con este curso, pero me ha enseñado a ver más dentro y trabajar dentro de mí para poder sacar lo que ya soy para fuera. Ese es el objetivo, que a través del contenido que ofrecemos en YouTube, te hagas parte de la comunidad. Y vengas aquí y estés en vivo en las clases. Estés escuchándonos y conversando y tomando la palabra y compartiendo lo que aprendes. De verdad, nos motivas a seguir haciendo más y más y más clases, más contenido para poderles brindar más conocimiento a ustedes. Si ya se dieron cuenta, esto es muy importante para despegar una carrera, para consolidar una carrera. Yo lo sé. La gente quiere saber, bueno, qué hacen los mejores. Nosotros aprendimos con el proceso profesional de la venta, con un libro llamado Vendiendo exitosamente seguros y otros servicios financieros de Diego Chernowoski, de Kinder Brothers, la metodología de Kinder Brothers, las estadísticas del IMRA. Y este programa llamado Thinking True Results, nos cambió la vida y nos cambió la carrera. Pero si se resisten a querer seguir buscando el hilo negro, nunca les va a satisfacer absolutamente nada. Van a seguir en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda. Pero cuando te quedas con algo, te hace sentido y lo aplicas, tu vida va a cambiar. Gracias y esa es la finalidad, que estén acá compartiendo. Que tengan un excelente día. Chau, chau. Es un programa de seis meses. Son doce poderosas lecciones, cada una repetitiva por dos semanas. Y cada estudiante del programa lleva un acompañamiento one-to-one con tu servidor. Vas a tener acceso a la comunidad que ya se encuentra en Fernández Consultores en YouTube y vas a pertenecer al grupo Kleinberg. Son más de 200 asesores que aspiran a llegar a la mesa del millón de dólares. Te invito a entrar en contacto conmigo para que juntos descubramos cómo mis servicios te pueden beneficiar. Elevando el nivel de conciencia, respondiendo ante las circunstancias, aprovechando al máximo la facultad de percepción y estar alerta a las oportunidades. Alcanza tus metas hoy mismo.